Una de nuestras creaciones aquí en Finca Castle Kitchen es la Limber Mosa. Consiste de un esfumoso y de un limber, como en Puerto Rico lo tenemos de acerola, palcha, tamarindo. Simplemente coges el limber, lo vas a poner en tu copa, en tu vaso y vas a abrir el esfumoso, así. Y lo vas a poner y el limber lo que va a hacer es va a mantener los sabores. Es muy divertido. Así que te invito que vengas a Finca Castle Kitchen en Lake Nona a probar nuestras limber mosas. Te esperamos.